Este 2022 el Instituto de Desarrollo Rural conmemora su décimo aniversario y lo celebran apoyando a los protagonistas del desarrollo rural, por lo que este domingo 27 de noviembre se reunirán para exponer sus mejores productos en la Feria del Orgullo Rural Costaricense, que se llevará a cabo en la Plaza de la Democracia desde las 8 y media de la mañana y durante todo el día. Se trata de una actividad familiar en la que se podrán encontrar los mejores precios y excelente calidad, en esta ocasión serán cerca de 60 expositores, todos ellos apoyados en los territorios rurales por parte del Instituto, por medio de sus diferentes programas. En el caso de la zona sur se tendrá la participación de 11 emprendimientos, estarán la Asociación de Mujeres de Boruca, la Asociación de Mujeres Organizadas de Bioley, Ecotico que trabaja en la producción de hongos, Golfito al Natural que es un consorcio turístico, Quincajú que trabaja el cacao artesanal, Asomupra que se dedica a los lácteos, Melisane Natural que es cosmética natural con miel de mariola, tiende y restaurante Mujeres del Valle, Osa Cacao, Vinos Golfo Dulce y fábrica Coquelún que tiene aceite de coco. La asociación se llama Socagrú, So es una mujer sabia y Cagrú es el guerrero que lucha por defender su pueblo y su cultura. Podríamos transformarlo en decir que somos mujeres sabias y valientes que luchamos por defender nuestra cultura bonita. Hemos avanzado mucho en el empoderamiento de las mujeres indígenas, en luchar contra la violencia y la pobreza. Fue así como nació Socagrú, entre hilos que enredan ilusiones, que pintamos en nuestra mente un futuro mejor para nosotros. Cuando una persona adquiere un producto de las mujeres, ese dinero se va a convertir en alimentación, en ropa, en recreación, en salud. Con eso nosotros mejoramos cada día nuestra vida. Desearía que las personas puedan acercarse a la Feria Orgullo Rural porque los productos de los pueblos originarios van a estar presentes y acérquense, ahí están nuestros productos, nuestras máscaras, nuestros textiles y va a estar muy bonita la feria. Así que los invito a todos y pasen por el estancito saludando, ahí voy a estar presente. Aquí donde estamos, hace 30 años, esto era un pochero. Y lo convertimos en bosque, después en el bosque nació la cerveza. No vendemos solo cerveza, vendemos esa experiencia. Que la cerveza dice, se degusta, se conversa. No es para emborracharnos, es para conversar. Hace cinco años eran un sueño y hoy están hechas una realidad aquí a La Parmía. Vale la pena que las personas entiendan que necesitamos también apoyo para que nuestros productos puedan competir en igualdad de condiciones. Porque por lo menos me siento tan orgulloso de estas hijas, de las cervezas, que sé que ellas pueden agradarle a cualquiera persona que sepa tomar cervezas artesanales. Como persona orgullosa de Violey y como persona orgullosa del Cantón de Buenos Aires, los invitamos a que participen en la Feria Orgullo Rural para que disfruten de la calidad y del amor que le ponemos los campesinos a los productos que van a estar ahí presentes en la Feria. La oferta será muy variada desde productos agrícolas, máscaras indígenas borucas, cacao artesanal, productos lácteos y para el cuidado personal, artesanías, vinos, panadería, café, canasta de materiales reciclados, accesorios y bisutería, productos comestibles y orgánicos, chileras caseras, miel de abeja y sus derivados entre un sinfín de productos rurales. Justamente la entrada y desfile de bolleros junto a la Feria del Orgullo Rural marcarán el inicio de las festividades navideñas en la capital, por lo que es el mejor momento para participar y mostrar su apoyo a quienes luchan a diario por sacar adelante sus emprendimientos a base de esfuerzo y dedicación.